Bueno, momento de hablar de esta situación que es la del presente y futuro de la selección paraguaya de fútbol mayores. En donde vemos que en los últimos tres procesos eliminatorios fueron totalmente erróneos, tanto para Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, en donde Paraguay no clasificó al Mundial, teniendo un proceso muy malo, tanto para Qatar 2022 como para Brasil 2014. Para Rusia 2018 estuvimos cerca, pero teníamos fallando aquí en lo que habló ante Venezuela, donde pedimos 1-0. Bueno, aquí les estaré mencionando algunos jugadores que yo creo que son el presente y futuro de la selección paraguaya en vistas al Mundial 2016, que es en Estados Unidos, Canadá y México. Julio Inciso, de 19 años, futbolista de Brighton, con un gran presente en donde cada vez se está adaptando mejor al fútbol inglés, demostrando jerarquía, autoridad, buenas sensaciones, principalmente anotando ya un gol en la Premier y en la FA Cup también, y demostrando que se está adaptando de manera más rápida a la Premier League, que seguramente le va a costar al menos una temporada y en la siguiente será donde va a explotar. Bueno, otro jugador al que le deben dar oportunidad es el arquero Aldo Pérez, sabiendo que esta posición ha tenido muchos problemas en Paraguay para mantener un arquero titular. Han pasado a Anthony Silva, que ha hecho una gran labor en su momento en la selección para Rusia 2018, para Qatar 2022 no fue tal cosa. Ha cometido horrores ante Chile, tanto aquí de local, donde ha perdido con un gol en contra de él, luego de un córner donde le entra el primer palo. Los arqueros se pueden equivocar, pero un arquero con su jerarquía no podría haberse equivocado así. Y el último mistoso también ante Chile, no terminamos perdiendo el partido a través de un gol en contra, que anota también Anthony Silva, luego de un centro de Alexis Sánchez. Y creo que Aldo Pérez tiene las condiciones necesarias, solo necesita más continuidad. Lo ha demostrado ya en Guaireña que tiene condiciones y creo que es el futuro arquero de la selección, mirando que Anthony Silva con 39 años no llegaría al Mundial a los 26. Y así ya va a tener un cierto arrastre de partidos y de trayectoria de la selección. Aldo Pérez, con 22 años que tiene ahora, llegaría con 25 o 26 años a ese partido cumbre. O cita cumbre como quieran llamarlo, que es el Mundial 2026. Bueno, vamos con otro jugador que necesita de minutos que hasta ahora nos lo han dado. A él, uno que sí merece, Alexis Bupito Duarte, de 23 años, jugador del SPACTA de Moscú, en donde se destacó también en Cerro Puerteño los años anteriores, pero no hacerlo jugar de lateral. Él es central por derecha, en donde se ha destacado. Por favor, dejen de experimentar con centrales. Lo ha matado a Robert Rojas, que ha intentado ser lateral, pero ha sido un fiasco, siendo lateral derecho, por más que el Riga haya rendido. Y de central tampoco ha dado la nota para poder ser titular, o quizás merecerse suplente. Bueno, otro jugador que hay que tener en cuenta en estos años es el mediocampista central, Diego Gómez, líder de Libertad, quien ha demostrado un gran nivel, dando buenos pases, tiene una gran recuperación de balón, tiene una autoridad y jerarquía a la hora de jugar partidos importantes, tanto a nivel nacional como internacional. con libertad, y creo que desmerece la oportunidad de la selección, teniendo en cuenta que hay muchos jugadores que juegan en el mediocampo, que ya tienen una vasta edad, y que no llegarían a 2026. Otro jugador que ojalá vuelva bien de su lesión es Marcos Gómez, de 21 años, y es de Olimpia. Un central muy polifuncional, que se proyecta en el área, pisa en el área, y tiene gol, tiene gran recuperación de balón y también la distribución del balón mismo a la hora de generar juego en el decano. Otro jugador que necesita más oportunidades y creo que con más oportunidades y confianza del técnico va a explotar es Sebastián Ferreira, jugador de 25 años, del Houston Dynamo, ex Olimpia, ex Independiente de Campo Grande, ex Monarcas de Morelia, y entre otros equipos, como ya lo ha mencionado, y Libertad, en donde ha explotado como delantero, a Prava y le falta gol, claro, está apareciendo de a poco Gabriel Avalos, pero siempre hay que tener un 9 de repuesto, o de recambio para que haya competitividad y competencia sana para que el nivel de los delanteros sea óptimo. Fabián Franco, un jugador que es lateral derecho, una posición que luego de estos espindolas no hay absolutamente nada, y cuando Paraguay juega con centrales es lo peor que puede hacer, nunca le ha ido bien con eso, siempre que ha usado centrales, en este último tiempo no ha tenido buenos resultados y ha terminado perdiendo. Y Fabián Franco es un jugador que ha mejorado mucho en cuanto a los centros, en cuanto a los pases, en cuanto a las proyecciones, en cuanto a la marca, es un jugador muy completo, que ojalá vuelva bien de su lesión, que fue un poco grave, y así pueda aportar a la selección, y ojalá lo tenga en cuenta Barro Esqueroto. Otro jugador que tiene el mismo resultado, y que se ha lesionado al Timosan de dos veces del ligamento cruzado, es Hugo El Chori Martínez, jugador de libertad, de 22 años. Un jugador muy polifuncional, de recuperación y de generación de juego, que ya ha demostrado a la selección paraguaya tener un nivel importante, para poder ser titular claramente, en la selección paraguaya, y que ojalá el técnico de la selección, deje de mirar jugadores, que están a nivel internacional, y que vienen a la selección, a pesar de tener un gran nivel en sus equipos, y no rinden, lastimosamente, en la alba y roja, y se debe dar, espacio a estos jugadores, que si ya lo han hecho, como lo ha hecho Hugo El Chori Martínez, y creo que, es el momento, de hacer este recambio. Bueno, otro jugador que, debe ser convocado, por la actualidad que tiene, porque es un delantero joven, y que es del Esportivo Luqueño, tiene 22 años, es Marcelo Pérez, uno de los goleadores del Esportivo Luqueño, una gran expuesta, del técnico Gustavo Florentín, que hasta ahora, ha resultado muy bien, y creo que es la oportunidad, importante, según donde en junio, es fecha FIFA, de convocarlo, a este jugador joven, que es delantero, teniendo en cuenta, que Paraguay, le está faltando el gol, y, debemos ver esa parte, ya que, sin gol, es difícil, el clasificador mundial, a pesar, de que hay, 6 cupos y medio, para el mundial, de 2026, bueno, otro, y último jugador, que voy a mencionar, que debe ser convocado, principalmente, el presidente que ha tenido, es Willardiera, un jugador, que fue apuesta, primeramente, rindió bien, en aquel préstamo, que fue, en el 2022, para jugar clausura, en general caballero, tuvo un gran nivel, después, fue una apuesta, perdón, de, Facundo Sábal, técnico argentino, cerro porteño, y hasta ahora, ha respondido, de manera brutal, pareciendo, que juega, hace mucho tiempo, como titular, y que tiene, vasta experiencia, y carrera deportiva, demostrando, un gran nivel, siendo, un lugar fundamental, para que, ese reporteño, pase un buen presente, en la Comedol, Libertadores, y también, en el campeonato local, las veces, que la defensa, terminó, por no regalar goles, cosa que pasó, en dos partidos, ante resistencia, y a Meliano, y no terminó empate, y por eso, es que vemos, a Libertad puntero, bueno, jugadores, que no deben ser, convocados, al menos, en una fecha FIFA, para que aprendan, a tener un poco, de humildad, a la hora de jugar, en la selección, porque veo que, son figuras, en sus equipos, principalmente, Gustavo Gómez, que para mí, no es un capitán, que representa, a la selección paraguaya, tiene 29 años, juega en el Palmeiras, es capitán del Palmeiras, y es capitán, en la selección paraguaya, en Paraguay, luego de que, hubo una mejoría, en Palmeiras, de este jugador, central paraguayo, Gustavo Gómez, no ha rendido, ha sido, uno de los peores jugadores, que han, vestido la camiseta, de Paraguay, antes sí, antes de esa Copa Pénica, de Brasil, 2019, ahí sí fue, un gran rendimiento, de Gustavo Gómez, pero luego de eso, pasó a ser un fantasma, en la selección, dando pena, no llegando, a los cruces, siendo sobrepasado, en velocidad, por los delanteros, de los rivales, y, hacernos expulsar tontamente, para mí, no es un capitán, creo que, merece, mínimamente banco, o una desconvocatoria, a una fecha FIFA, lo mismo, con Robert Rojas, no ha sido, un gran, lateral, para Paraguay, un lateral derecho, como ha sido, en River, tiene 26 años, creo que, merece, este tipo de, baja, este jugador, de Robert Rojas, porque, a nivel defensivo, no ha aportado, ha sido, una zona franqueable, para las selecciones, que han enfrentado, a Paraguay, cuando él, fuese lateral derecho, o central, dando muchas dudas, a la hora de que, ha jugado de central, cuando Paraguay, jugó de línea 3, él fue uno de los stoppers, por derecha, y, terminó siendo, una de las zonas franqueables, donde, los seleccionados, que han tenido, en, en contra, o sea, como contrario, Robert Rojas, han aprovechado esa zona, y Paraguay, lo ha terminado sufriendo, otro que es verdad, ya el paso costado, gracias, por haber hecho, una gran labor, como arquero, es Anthony Silva, 39 años, jugador del Puebla, ya ha cometido, muchos errores, y el momento, de que el paso, ha costado, ya que no va a llegar, al mundial de 2016, llegaría con 43 años, casi imposible, Mondragón, llegó al mundial, de 2014, con 42 años, pero jugó, solo un partido, y solo fue para despedida, ya que en aquel momento, ya Colombia, había clasificado, a la siguiente ronda, y por eso, se dio, el momento justo, para que jugue ese partido, Mondragón, y para mí, es un momento, clave, ya que, puede salir, odiado, de la selección, paraguaya, y no ser recordado, por ser un gran arquero, que la verdad, en momentos clave, ha sido importante, Anthony Silva, para que Paraguay, tenga posibilidades, claras, de repente, de clasificado, mundial, lo cual ocurrió, en 2018, y también, en la cercanía, de Qatar, en 2022, que sabemos, que por la mediocridad, y la falta de jerarquía, de Eduardo Erizo, como de selecciones, y también, porque la selección, le faltaba un poco, de jerarquía, para mantener la presión, a nivel local, y, hacerse fuerte aquí, terminado, por no reciclar, a otro mundial, y otro jugador, que a pesar, de su juventud, no ha aprovechado, sus oportunidades, es Jesús Medina, jugador de 25 años, del CCK de Moscú, ex libertad, y, bueno, lo que podemos hablar, de aquí, es que, cuando has vestido, la casaca de selección, no ha sido, un jugador, preponderante, no ha aportado, nada nuevo, a la selección, al contrario, ha hecho, pasos atrás, a la selección, no ha dado la talla, a la hora de vestir, la camiseta, del albir roja, eso sabemos, hay jugadores, que son, para clubes, de fútbol, que son unos cracks, y otros, son jugadores de selección, en este caso, Jesús Medina, hasta ahora, no ha demostrado, ser un jugador de selección, y si, de su club de fútbol, y bueno, eso es por mi parte, lo que fue un análisis, de la situación, del fútbol, paraguayo, principalmente, de la selección, paraguaya, en vistas, al mundial, de 2016, y que ojalá, clasiquemos, por favor, porque, desde que estamos, en la era, de Robert Harrison, son como presidente, de la APF, todas fueron, de secciones, desde, Estados Unidos, 2016, Copa América, 2016, después vino, la Copa América, de Brasil, 2019, la Copa América, de Brasil, 2021, y los procesos, eliminatorios, de 2018, y 2022, en donde, no clasificamos, al mundial, y lastimosamente, sigue, este dirigente, al frente, de nuestra asociación, paraguaya, de fútbol, eso es todo, muchas gracias, y hasta otro video, chao, chao.